o argumentos bases, como lo son todas las ideas que tengan que ver con tragedia, con injusticia, en este caso se llama sentimiento, porque el dolor es natural, abandono por ejemplo. ¿Son las heridas del alma? Digamos que solo, en el doble S se conoce como heridas del alma, en la cuestión científica se le conoce como sentimientos distorsionados, o deformados, o mutados, es que es una herida del alma cuando yo lo interpreto como una herida, ¿entiendes? Exacto, ¿no? Si no lo interpreto como herida requerida va a ser del alma. Por eso cada quien tiene una herida del alma diferente, pero tenemos sin embargo la misma base. Por eso es que él aunque no conozca a él, sabe lo que es el abandono como él lo sabe. ¿Por qué? Porque es coloquial. O sea, si nosotros tenemos sentimientos generalizados. Cada quien le da un enfoque diferente. Cada quien le da un enfoque diferente, pero se siente igual abandonado. ¿Por qué? A eso se le conoce como atributos comunes. ¿A la empatía? No. La empatía es no común, sino es natural. ¿La empatía? Sí, porque nosotros tenemos algo que se llama neurona espejo. La neurona espejo se encarga de la parte empatía. A menos de que tengas un daño orgánico desde que naces o a través de un golpe o durante un cambio en el proceso que estaciona, vas a ser apático. Por naturales. Pero es que naturalmente no. O sea, debe de haber un daño orgánico para que no sea natural. Para que un psicopata mate y no sienta nada, necesita tener un daño específicamente a las neuronas espejo. Eso que se iba a preguntar, ¿cómo es que los psicopatas ya no sienten matar a alguien? O sea, sus hormonas espejo ya no están con el término. ¿Sí sirven? Sí. Sí, sí sirven. No porque un asesino sea asesino significa que no siente cuando mata. Significa que no siente nada porque su asociación le dice, o su argumento le dice, tú no mates a quien quieres, tú solamente no preguntes, no sé, no. De hecho los psicopatas tienen algo en común todos, que es nunca preguntes sobre él ni investigues sobre su vida ni su familia. ¿Por qué? Porque si tú entonces empiezas a generar contacto emocional, automáticamente generas el daño. Y ya lo puedes matar. Ya tiene como que una culpa. Pero por eso dicen, yo solo cumplo órdenes. La justificación. Es el justificante, yo solo cumplo órdenes. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con los psicópatas que sí matan y no sienten nada? Ah, bueno, pues los educaron así. Aunque tenían neuronas espejo, tal vez muchos de ellos de chiquitos generaron una atrofiación dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque no se ocupaban esas neuronas espejo. Porque muchos de ellos, por ejemplo, no sé, Kemper, de Estados Unidos, su mamá le daba de comer pescado echado a perder, cabezas de pescado crudas, lo tenían en sótano todo el tiempo, lo golpeaba y jamás tuvo un acto de cariño. Por lo que esa neurona espejo nunca tuvo con quien generar esa víncula. No se desarrolló. No se desarrolló. Y al no desarrollarse, entonces generó una atrofiación. Nunca la utilizó. Nunca la utilizó. Exactamente. Y cuando la utilizó, se utilizó de forma distorsionada, muy instintivamente. Entonces, las heridas del alma son atributos comunes, educados por una idea distorsionada o fantasiosa. De hecho, todos pueden ver la misma película de Nemo y todos van a interpretar Abandono en la película de Nemo. Todos van a ver la del Pinocho y van a interpretar que las heridas son malas. ¿Por qué? Porque se estipula desde el inicio. Y luego, si aparte le metes un orlaje mexicano con interpretaciones mexicanas, porque te lo va a decir directamente. Pero si lo vemos ahora a Estados Unidos, o si lo vemos hacia una cultura, no sé, como por ejemplo India, entonces también va a ser diferente. De hecho, hay series, como por ejemplo la de Doctor Who, que tiene una versión turca dentro de la TV abierta. Y entonces, solamente cambian cosas específicas dentro de cuestiones religiosas, pero tienen los mismos argumentos, diferentes actores, ¿no? Pero le meten diferentes ideas. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros nos vamos al oriente y todas las películas de ayer, o la mayoría están fechas, pero porque le meten una dramatización que nosotros como latinos no entendemos. Pero para ellos, puta, ¿eh? Aquí lo más dramático es que podemos tener el platico de Guadalupe. El estrope del fiel y los gordos. Por ejemplo, tú ves una película así, turca, puta, ¿eh? Una caída, ¿no? En una escena, tarda 30 segundos de caerse por toda la pinche dramatización que le meten. Es distorsionado, ¿eh? Pero nosotros también así, si ellos ven algo de la tarde, van a decir, oye, esta película no tiene ni emoción. ¿Por qué? Porque tienen asociaciones o argumentaciones que interpretan de forma diferente. Entonces, aquí ustedes van a salir a un medio ambiente que ya conocen, que es un lenguaje ya estructurado. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Solamente modificar los argumentos individuales y aprender a adaptar desde afuera con los míos. Para que pueda adaptarme especialmente. ¿Ustedes se van a la provincia? ¿Una persona lista en provincia? ¿Es lo que uno tiene? ¿Pero quieres pedote? ¿No? No puedes ver cualquiera. Están tomando y no hay problema. De hecho, desde chiquito te mandan a ver el agua mía. ¿Pero vayas a Nueva York y ahí van a ver un chino de adictos? Más que aquí. ¿Y es normal? ¿Qué pasa con esas culturas? Apenas lo estaba comentando en Norvicha, que ahí hay, este, incluso los hogares que te abre el gobierno para poderse drogar ahí y que no se desorgan a la calle. Imagínense si aquí, en México, hubieran estos centros. No. No, se hace un chiquito desmadre. Porque a diferencia de la cultura de allá, pues es que aquí primero somos malemanes. Y mediocres. ¿Cómo se hace mediocres aquí? De hecho, allá, por ejemplo, las agrupaciones doblan, muchas son gratuitas. Y de hecho, tienen muchos centros abiertos. Por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, el mismo gobierno es quien le paga o quien cubre este tipo de institutos. Y aquí no. Aquí no podemos hacer eso. Aquí el gobierno respalda más a cuestiones religiosas por la demanda social que hay. ¿Qué quiere decir? A ver, pon una escuela, va a ser un pinche pedo. A ver, arregla las calles, va a ser un pedo. Pero a ver si juntas firmas para poner una iglesia, chinga. Siempre y cuando sea católica. ¿Por qué? Porque también el cristianismo dentro de la cultura mexicana no es bien vista. Todo esto es un desastre. Y todo empieza por la argumentación que nosotros tenemos. Si tú hubieras nacido a lo mejor en otro país, fueras a lo mejor adicto a una mujer. No adicto a una sustancia. Sin embargo, tenemos atributos comunes, internacionales, mundiales. Como por ejemplo, que tú vas a Japón y tú ves a una persona dependiente de su pareja. Tú ves a Inge y tú también ves a un hombre dependiente de una mujer. Tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y también lo observas. ¿Por qué? Porque es un atributo común. Cuando no generas las habilidades o no desarrollas su parte natural, siempre vas a generar una ideología interlocutora, nacional, por así decirlo. O mundial. Es como lo de eso también de cuando hay, no sé si aparece, donde pueden tener más patrimonio. Ah, sí. ¿Tienen a eso también? Ah, pero ahí cambia. Ahí cambia entonces culturalmente. Sí, todo va. Todo avanza. Porque es un diferente. De hecho, allá necesitas tener dinero para que se presentan. Y antes de ir para poder casar con esas mujeres, necesitas ofrecerme dinero a la familia. Comprar la cuatita. Usamos su argumentación. ¿Y a poco se las hace en la tele? Pero aquí díganle a su mujer que pueden tener cosas más en temas nacionales. Nada más. De raja. Y aún así las tenemos. Pero no juntas. Chismoso. Entonces, todo se basa en una forma de interpretación. Depende de cómo tú interpretes el mundo, va a ser cómo tú vas a generar conductas y cómo vas a generar sentimientos. Entre más ideas naturales tenga el ser humano, menos propenso a la enfermedad se mentalmente va a ser humano. Si tú no cachas las cuestiones naturales, vas a estar enfermo. O sea, drogas o no drogas vas a tener bebidos en algún momento. Como la paranoia que genera la psilotipia. Tú le marcas a ver dónde está. Y entonces automáticamente, escuchas a una voz ahí. Seguro estás con otro hombre, ¿verdad? Y estás una... Luego sí están con otro güey, ¿no? No, no. Pero puede ser así también. Hay una distorsión y yo escucho algo que no. O veo algo que no. O la mujer dice, como que tú vuelves a perfume de mujer. Es tuyo. Bueno, por un chenestazo de pollo, ¿no? De la chamba o así. Pero vuelve a otro perfume de mujer. Según la distorsión que la persona tiene. A puro cigarro. ¿Por qué es la distorsión? ¿Por qué es la distorsión? Esta distorsión genera una disfunción también de los sentidos. La altera. Entonces, por eso es que sí, en verdad, yo vuelo a otro perfume de mujer. O sea, hasta mis sentidos están distorsionados por esta forma de pensar. Distorsionado. Hasta que después las alteraciones son tantas que entonces, ¡puh! Bota una enfermedad mental. Por eso aquí, aunque digan, es que ya me duelen las pompis por estar sentado tanto tiempo o así, siempre se debe estar en constante golpe de peo. Porque no estar en constante golpe de peo que genera el aislamiento o la parte de la frinencia o la parte de la soledad. Delirios. Para que ustedes no estén pensando tres décadas, por eso es que se les baja poner una actividad. Porque si no, damos paso a que su mismo argumento empiece a generar más argumentos. Más delirios. Y así desesperadamente, ¿no? Yo cuando me trabajé en el siglo yo empecé a cambiar un punto de pensamiento. No mucho, pero sí cambié un punto. Porque ya estabas, ¿qué? Concentrado en lo que hacía. Cuando se les deja tarea, por eso pasa exactamente lo mismo. Y es que problemas que son los argumentos porque ni siquiera están solo que hoy pero se sienten en un chico de vacío. Porque están... ¿Por qué? Porque el argumento solamente va a funcionar cuando quiera que funcione, como quiera que funcione y en donde quiera que funcione. O sea, yo me siento solo aunque esté con tantos bullies y me duerma en la misma habitación con ellos siempre y cuando esa compañía no tenga las características de la compañía que yo tengo educada. O sea, si no soy enviarnado me siento solo. Pero si te enviarnas con otro de tus compañeros de todo momento te sientes solo porque no cumplen las expectativas que cumple tu pareja. Entonces, eso se llama un atributo común. Los atributos comunes son generados por las carencias. En cualquier lado que una persona no acepte su soledad va a buscar compañía. Así de muy sencillo. Por eso se llama atributo común. Por eso se puede ser dependiente aquí o en Japón o en otros estados. Igual. ¿Es el atributo de los que no? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón. ¿No? En Japón, por ejemplo, tienen un coeficiente intelectual base muy alto. El de aquí de México ronda más o menos la media como en los 80 de coeficiente intelectual. De 50 a 80 tal vez. Allá no. Allá llegan hasta los 120 tal vez. Pero allá se suicidan demasiado no por la carga de presión que tengan. Porque la presión es natural aquí y en todos lados. Se llama atributo común. ¿Verdad? O sea, hacer esto aquí y en Japón es lo mismo. Si yo tiro un plumón va a tener la misma velocidad de caída aquí como allá. O sea, no cambian esos factores universales. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué pasa? La soledad aquí y allá es lo mismo. Se siente igual. Se siente igual. ¿Qué es lo único que cambia? El argumento. Y allá se suicidan pero por la traición no que ellos tienen de forma natural sino por la traición familiar que hay. ¿Por qué? Porque allá, por ejemplo, la idea de el sentirte orgulloso o el que se sienta orgulloso tu familia de ti es lo que se nos puede. de hecho se le llama de hecho ya sí que dicen directamente es que eres una persona familiar para nuestro linaje y por eso se matan a la chingada porque no pueden cumplir con las expectativas de otras personas. ¿De su estructura familiar? Y así nosotros de la misma forma con nuestros papás pasan exactamente igual. Hay personas que se van a lograr porque se sienten menos igual. porque la familia te dice lo mismo. ¿El problema cuál es? Que todo el mundo de la familia nunca se va a sentir orgulloso. Dímenos a quién. ¿Por qué? Porque ellos tienen una perspectiva diferente y argumentos diferentes. Y yo no me voy a poder cumplir con las expectativas de otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos personalidades totalmente diferentes. a menos de que mi madre o mi padre sean muy ignorantes a tal grado que cualquier logro mío sea lo mejor para ellos. ¿Sí? Tú no vas a... Por ejemplo, si tú fueras hijo de un empresario no sería la misma carga de presión que tú tendrías para que se sienta orgulloso de ti que si lo fueras de un padre no sé, por ejemplo, de un obrero o albañil. Sí, es cierto. Por el afilido, por la imagen, porque tú tienes que seguir esos pasos y ser legales. Exactamente. Por eso, cuando yo como padre me siento orgulloso de mis hijos, lo baso dependiendo también a mi construcción mental. Soy más exigente, pero cuando puedo exigir porque tengo más cosas, tengo una construcción mental más amplia, y mi expectativa va a ser más grande. Pero, ¿qué pasa? Que también, así como mis padres tienen pocas expectativas porque ellos no tienen muchas cosas, yo también solamente me conformo con cumplir esas expectativas. O sea, con una pinche carrera técnica me conformo o con un oficio. Y no es que estén más. El problema actual es que de todos modos es importante estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar no es para que tú vayas a ganar más dinero. Estudiar es para que tú le damos más capacidades. que te permitan hacer funcionar dentro de una sociedad. Pero tú puedes ser psicólogo o no puedes ser psicólogo y puedes hacer lo mismo. Hay personas que no son psicólogas y piensan como un psicólogo. Está como la familia que dice, ya con que no se alcoholice y no se drogue, aunque no trabaje, pero que no se alcoholice y no se drogue. Y es mucho para ella. Porque no tienen expectativas más grandes. Ya está bueno. Pero de hecho nosotros lo decimos así. Ya contestaste para la semana, ya no tengo trabajo. Ya contestaste para el gas. ¿Estamos en el ejercicio? No. Ya contestaste para los reyes magos. O sea, no, yo debía que contestaste para los reyes magos de los niños y a los chingados en la semana. Es un problema. De hecho, hay gente que ya dividimos, ¿no? Y decimos, a ver, esto para el gasto, para esto y esto para la pedra. Siempre responsable. Sí. Es algo que se llama alcohólico responsable. Según. Según la sociedad, ¿no? Pero ningún alcohólico va a ser responsable. Pueden haber personas que sean alcohólicos funcionales, pero en el momento que, por ejemplo, su pareja se vaya de su vida o algo se desajuste de aquí, automáticamente esa conducta se va a ver afectada también y entonces van a tomar de más. Sí, van a tomar de más. A menos que sea una persona equilibrada en muchos sentidos y en muchos tratamientos. Entre más equilibrio tenga yo de esto, más funcionando voy a hacer. Ese es el problema de todo esto. ¿Vale? ¿Todas preguntas ahorita? No. ¿Van a comer? No. ¿Van a comer? ¿Van a poner una película? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. 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 Gracias.